Y ante todas estas manifestaciones, los padres esta mañana mostraron cierta preocupación porque no sabían si debían o no enviar a sus chicos al colegio. ¿Qué fue lo que dijo en este caso el ministro de Educación, Nicolás Zárate? Él indicó que pese a estos masivos bloqueos de rutas y calles en todo el país y estas manifestaciones también, las clases no se suspenden. En este sentido, pidió él como titular del MEC tolerancia por llegadas tardías tanto de los alumnos como de los docentes. El ministro aseguró que el MEC tiene un plan de contingencia pero que hasta ahora solo han recibido dos reportes de instituciones educativas por lo que de haber necesidad de suspensiones lo evaluarán caso por caso. Por ahora, las clases solo han sido suspendidas en el Instituto de Educación Inicial Semillita ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala puntualmente frente a la sede del TSJE. Vamos a continuar de forma normal, instamos a que no se corte el sistema educativo que es un servicio esencial. Pedimos a los padres que envíen a sus chicos, a los docentes también que estén desde temprano ahora que tenemos los primeros reportes están llegando no hay en la generalidad de los casos, no estamos teniendo problemas. Sí, algunos casos muy puntuales como el caso de Semillita frente a la justicia electoral o en los lugares así de mucha manifestación. Pero de 8.500 no tenemos más de dos reportes hasta el momento con problemas. Entonces, en general podemos decir que las clases están desarrollando con total normalidad y bueno, en los lugares puntuales vamos a ver cómo podemos hacer para que no se pierda el servicio educativo. Nosotros siempre tenemos planes de contingencias, están todos escritos eso pero por el momento no estamos pensando de que esto va a pasar. Creemos que se van a desarrollar con normalidad en la mayoría y en los casos puntuales iremos viendo. Nosotros estamos en permanente contacto con el ministro del Interior, don Federico González. Por el momento no hay indicios de que pudiera pasar esto y nosotros siempre vamos a estar priorizando primero la seguridad de nuestros chicos que es fundamental y segundo, que no se pierda un día de clase.